hola nuevamente nos vemos aquí en mi canal de pintando con dorilú y les vamos a hacer ahorita un pequeño trabajo ya me habían recomendado este tipo de pinturas que son pinturas entre metálicas y con destellos y en qué cosa tan bonita vamos a hacer la prueba a mí me gusta mucho hacer la prueba de los colores cuando me los recomiendan así esta que se llaman aris color yo lo que quiero hacer este proyecto en una en una mandala estoy trabajando sobre una superficie de la santísima es un juego de baño ya terminado se los voy a mostrar pero ahorita lo importante yo tengo aquí ya como se puede decir fija en mi superficie con unas cintas mi stencil voy a trabajar con stencil un stencil de mandalas y a mí me gusta trabajar el stencil con este tipo de pinceles que son pinceles redondos lógicamente si estamos hablando de cómo se dice de tela de textil de este estamos trabajando en tela deben ser cerradura aquí la notan así que no pueden ser tela suavecita tela digo cerradura ahora sí vamos a empezar yo quiero empezar de mi centro voy a hacerlo de varios colores no me voy a ir muy lineal un pedacito una hojita o no yo quiero hacer simplemente el juego de los colores voy a empezar con un color oscuro del centro así que ustedes van seleccionando a su gusto y de ahí voy a ir voy a ir poco a poco abriendo en colores suaves para mí ahorita sería la opción de los colores más fuertes que es el azul sí o este que es bugambilia me voy a ir por el azul este dice ultramar es un azul ultramar lo agito muy bien todas las pinturas se agitan perfectamente ya lo sabemos miren su espesor muy ligera así que me gustó me gustó voy a tomar mi pintura uno de mis pinceles yo tengo varios para irlo cambiando de acuerdo al color tomo pintura y si están viendo aquí yo estoy descargando un poco mi pincel en un papel esto es importante cuando trabajamos un esténcil porque evitamos si llevamos mucha carga de pintura lo más seguro es que ella se pueda meter en entre las ranuritas de mi esténcil y manchar perder las formas a veces ocurre pero tenemos que tener cuidado que esto no pase descargo un poquito en mi esténcil y de forma muy suavecita voy a ir del centro hacia afuera del centro hacia afuera prefiero mejor poder ir en como se diría cargando o repasando los colores en una o dos manos que llevar mucha pintura como les vuelvo a mencionar si llevan mucha pintura esta se puede ir extendiendo y rebasar el nivel de mi esténcil y perderse las formas así que mi color oscuro voy extendiéndome ligeramente hacia afuera de este mismo centro hasta ahí dejé como que un poquito más tenue porque ahí va a haber una pequeña fusión entre el siguiente color a mí me gustaría que fuera ahora mi color bugambilia que es también un poquito fuerte también vean la cromática de color colores que combinen entre sí apóyense por el círculo cromático para que puedan jugar los colores ahora tenemos la opción podríamos cambiar de pincel si yo quiero respetar el color o en su defecto dejarlo limpio lo más que puedo mi pincel para crear una pequeña combinación entre el color anterior y el que voy a poner ahorita aquí ven ustedes como estoy descargando si mi pincel que no lleve demasiada pintura y empiezo de afuerita ahora fue de afuera para que la carga fuerte sea del extremo y después unirlo un poco a mi azul si yo después deseo volver a recargar repaso con poca carga es importante que sea poca carga la de mi pincel voy a tomar tantito de lo mismo que descargue y los voy a fusionar ahí eso es todo eso mismo voy a hacer ahora voy a subirme un poco al siguiente diseño con este mismo color no quiero que quede así lineal entonces me voy a subir al siguiente nivel pincel de diseño con mi color bugambilia para que él se vaya a fusionar con el siguiente color descargo y seguimos yo no hago mucha fuerza con mi pincel para que la pintura sea más tenue aquí muy bien y vamos ahora por otro color como estos colores son muy fuertes aquí si voy a cambiar de color de pincel porque mi color va a ser un poco más tenue ahora voy a ir por mi rojo me gustaría poner un rojo y del rojo llegar a un rosa no hay mucha gracia pero el efecto que se logra es muy bonito así que descargo vuelvo a hacer lo mismo empiezo de la parte de afuera porque de la parte de afuera porque aquí es donde recibo más pintura y cuando ya se haya gastado yo voy a intentar entonces incorporarla al color bugambilia así que empezamos aquí nuevamente aquí no importa si se llegó a pasar un poco a otras áreas como les digo no lo quiero hacer lineal movimientos circulares no hago mucha fuerza en mi pincel y vamos desgastando así aquí yo le puse un aro de bordar porque este tipo de de juego de baño tiene un resortito que hace que él se recoja entonces con el aro de bordar estoy ayudándolo a que se mantenga en su lugar y vamos ahora por el siguiente color voy a subirme un poco a este nivel para que se fusione con el siguiente color aquí como les digo nada lineal estoy ocupando casi la mitad del siguiente diseño para que aparezca mi rojo y ahora lo voy a cambiar este rojo por un rosa porque por un rosa nosotros sabemos que el rosa si es una degradación de mi rojo o sea lo obtenemos por medio del rojo así que voy a cambiarlo por mi rosa lo voy a agitar muy bien no se olviden agitar muy bien sus colores antes de usarse tomo de mi pintura de mi tapa también poca cantidad puedo limpiar mi pincel o inclusive enjuagarlo pero si lo enjuagan van a tener ustedes que este secarlo muy bien acuérdense que el agua es un enemigo de mi pintura de perdón si de la pintura textil porque el agua en la tela tiende a extenderse así que procuremos que sea muy suave muy leve la cantidad de agua o nula de hecho solamente para hidratar el pincel con el que estemos trabajando o la pintura con la que estamos trabajando así ya pusimos nuestro rosa no importa que se pase un poco al siguiente diseño que son las puntas de esa flor de hecho es necesario miren aquí empieza mi rosa a notarse lo voy a abrir un poco ahí si ustedes quieren colores vivos lo pueden hacer esto es al gusto esto es solo una idea de lo que podrían ustedes hacer con un stencil que es una técnica muy fácil se quita uno de la molestia del diseño transferirlo aunque eso es algo muy bonito también pero las que desean algo más práctico yo por ejemplo tengo alumnas técnicas que ya son personas que les que por ciudad les cuesta trabajo tener su vista fija en algo muy minucioso entonces este tipo de técnicas les queda muy bien y se van felices con el resultado porque realmente lo pudieron hacer ellas cuando tienen que hacer ustedes alguna entrega de algún trabajo muy rápido también es una opción y queda muy bien quedan ustedes muy bien con su trabajo ahora vamos por otro voy a cambiar nuestro rosa porque le ponemos ahorita un verdecito un verde azulado vamos a cambiarlos por esto me gusta este tono de verde así que ahora si cambio mi pincel por un nuevo color porque si no ya no les da un color real aquí descargo un poco es importante les vuelvo a mencionar me voy a abrir un poco para que no lleve mucha carga de color y cuando se junte con el rosa ya vaya un poco más degradado miren que bonito se ve este color me encantó y después ya lo voy a fusionar un poco lo bajo un poco para fusionarlo a mi rosa sin invadir mucho mi espacio de rosa aquí oh que bonito color me gustó me gustó como se ve estas pinturas a mi me gusta mucho probar como les digo me invitaron a ver las dije yo voy a comprar voy a ver qué puedo hacer con ellas si me gustó a la vista así que realmente ahorita en este video apenas estoy probándola normalmente me doy tiempo de hacerlo antes pero ahorita no he tenido ese tiempo y bueno hacemos ahorita la prueba y si efectivamente como me las recomendaron son colores muy bonitos es una pintura muy ligera porque por lo general las pinturas como metálicas el componente que les da ese efecto como que tiende a hacerlas un poco secas haciendo uno que hidratar y veo que este no es el caso esta pintura la siento bastante ligera muy bien en su en su como se dice en su hidratación perfectamente bien así que me está gustando me está gustando bastante aquí están viendo que hay unas partes más oscuras no se apuren eso es lo importante en la técnica del stencil no queda prolijo no queda prolijo la pintura queda no queda uniforme si quedan tonos suaves tonos oscuros mucha recarga en un lado otra más así que eso vamos a hacer aquí me gustaría recargarme un poquito más en la oscuridad del centro de mi flor aquí si voy a repasar un poco para darle un pequeño toque de oscuridad miren así que esa la estoy dando con un repaso acuérdense que estoy mencionándoles que no lleven una carga fuerte entonces di una pequeña mano ligera y en una segunda mano estoy dando o reforzando el tono para que me dé una intensidad de oscuridad eso es importante no quieran que les quede en una sola mano lo intenso porque entonces corremos riesgo de que la pintura se nos vaya a meter y se pierdan las formas llega a ocurrir no se asusten vemos como se corrige delineamos en el cotono más parecido al contorno vemos como se pueda corregir el error llega a ocurrir pero vamos a tratar de evitarlo y mi centro que es el que veo que quiero que se marque en mi flor su centro oscuro y por último aquí tenemos otro pequeño espacio y déjenme ver que color vamos a poner aquí ya hicimos hasta el verde y me bajo ligeramente hacia el azul digo hacia el rosita para que se fusione cuando ya me bajé a fusionar observen que ya es cuando mi pincel ya está bastante descargado no llevo a una unión entre los dos colores con el pincel cargado ya lo descargué en las zonas en las que yo quería y con lo poco que me queda trato de fusionarlo en la unión de los colores y por último vamos a poner este tono que me gustó es como una especie de azul un azul verdoso se llama verde verde mento menta menta creo que dice la misdori ya no ve le cuesta mucho ver si creo que dice verde menta ay ojalá y ustedes pudieran apreciar que bonitos se ven los colores y como les digo la pintura se ve perfectamente bien hidratada y estamos utilizando el mismo pincel de todos modos es un azul verdoso lo que estamos usando y vamos para acá empiezo por afuera por afuera para que no lleve mucha carga y cuando ya me dio se desgastó me voy acercando a mi tono verde y ahí vamos a hacer una pequeña fusión entre ellos con la pintura con el pincel ya desgastado de pintura así que fuerte arriba y más tenue hacia adentro vamos aquí otra vez yo estoy apoyándome con mis manos de todos modos para sostener mi esténcil y continuamos carga fuerte arriba carga fuerte arriba ahí desgasto mi pincel y más suave lo voy bajando a unirse a mi verde claro ustedes jueguen con los colores como a ustedes les guste como les digo pueden apoyarse con un círculo cromático para que vean los colores vecinos se combinan entre sí así que tenemos la opción de buscar los colores que estén uno junto al otro tengan por seguro que van a poder hacer bonitas combinaciones en su círculo cromático por decir así yo tengo cerca al del violeta si yo fuera a manejar el violeta sus vecinos vienen siendo por un lado el azul y por el otro lado el rojo o el rosa como fue en este caso así que esos son colores que pueden ir como vecinos y empiezan ustedes sus combinaciones del verde su vecino es el amarillo o lo puede ser el mismo azul así que en este caso es el que yo escogí un verde azulado así que pueden ustedes vamos así así vamos combinándolos descargué un poco aquí quiero color fuerte arriba y degradación del mismo tono desgaste de pintura cuando se junte a mi verde y vamos por el último de este lado yo a veces no sé si hacer los videos más cortos pero algunas alumnas me dicen mucho maestra no lo corte así que las personas que ya lo saben hacer pueden adelantar el video y las que no para que vean el proceso completo como les digo a mi se me acercan muchas personas que son que se inician en la pintura así que es en las que a veces concentro un poco más mi atención porque creo que es un área que tenemos muy descuidad a las maestras prestamos mucha atención a las que pintan y pintan hermoso pero descuidamos a las que quieren iniciarse en la pintura así que yo dedico mucho tiempo para una explicación muy detallada para esas personas que se inician y que espero todos estos consejos les sirvan miren que rápido podemos hacer un trabajo con un stencil en un ratito quedo así que y por último casi terminamos yo empiezo a tallar aquí que esto es mi stencil esto que estoy haciendo aquí es mi stencil para asesorarme que no llevo mucha pintura y entonces ya me acerco y empiezo a tallar no hago mucha fuerza son movimientos redondos me gusta que lleve mucha oscuridad en las puntas y más tenue hacia adentro pero es la cantidad desgastada no lleven la pintura fresca porque el efecto no es el mismo y lo más seguro es que podamos cometer errores al cargar tanto se cuele la pintura entre el stencil y se pierdan las formas de este mismo stencil no necesita ser prolijo así irregular 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 y hemos terminado miren con que facilidad hemos terminado que tal si quitamos nuestro stencil y vemos como nos quedó así que ahí no nos dice nada pero aquí está el resultado miren qué cosa tan bonita quieren ver qué acabados le vamos a dar no se les olvide mi próximo video para que veamos qué vamos a hacer con él espero que me apoyen por favor comenten compartan con eso nos ayudan muchísimo a todos ya saben que los espero en facebook con el nombre de mi canal también así me localizan en facebook pintando con dorilo y ahí las podemos atender para todo lo que ustedes gusten o adquirir los materiales no se le olvide esta es una superficie de mía manualidades un juego de baño que es como se dice la santísima troquelados así que nos vemos vamos a terminarlo en el próximo video combatan bye